Acá la electricidad en este programa, 23 grados, no viene nunca el invierno, José, ¿qué pasa? La banda de los chilenos, ojo con esto, vamos a ver cómo actúan, roban, se filman y publican todo en redes sociales. Encima eso, mirá la impunidad, se organizan en bandas y encima están libres, los vas a ver. Así opera la banda de los chilenos, son 12, viven en recoleta, mirá. Con lo robado, los chantas estos, se alquilan un departamento a todo traste, mirá. Y se graban y lo suben a Instagram en este caso, fíjate. Vamos a ver, son tres videos, uno de ellos recorriendo una casa en La Plata, fíjate. Robando todo, hasta el perro se llevan, se llevan hasta el perro, una cosa increíble, un caniche blanco. Y después vemos cómo se lleva, mirá, la plata. Obviamente todo esto con música tumbera, mirá, mirá cómo abren los cajones, armas, encuentran armas, van armados. Y después de ahí a vivir la vida loca, se van a los boliches, se van a gastar la plata que te roban a vos. Fíjate cómo en el del medio y el otro también, están revolviendo la casa. Mirá, tiran todo, te afanan absolutamente todo. El modus operandi de estos tipos, según nos dicen los vecinos, porque esto es así, los vecinos los conocen bien, los siguen por redes sociales. Dicen, mirá, mirá cómo estos tipos suben después de afanar y antes también en el medio. Mirá, mirá la casa, una casa importante. Dice, claro, con jacuzzi, se van a La Plata. Mirá cómo te dejan la casa, te afanan todo. Se van a La Plata a afanar. Porque dicen, bueno, encontraron un par de barrios de poder adquisitivo y están a 80 kilómetros de donde viven ellos. Y tienen amenazados a todos los vecinos allí, por lo menos en el edificio donde viven, porque están armados todo el tiempo, que ni se les ocurra abrir la boca. Y te roban también, nos dicen los vecinos, te afanan, algunos les afanaron las motos allí en la vereda, en esa cuadra. Así que la impunidad es total. Son 12, viven, mirá, viven en la Argentina, regalados, deprestados, sin problema, armados. Mirá, aparte, mirá las armas que tienen. Esas las encuentran en una caja fuerte afanando, mirá, encuentran un arma. Pero en otro se le ve, mirá, tienen más armas y en una se le ve una ametralladora. La banda de los chilenos, roban, se filman. Aparte, mirá vos, uno dirá que es una torpeza. Esto se llama impunidad, Jorge. Pero una vergüenza, este es el único país donde los extranjeros entran a robar y no pasa nada. ¿Sabés que voy a proponer en la legislación una ley que diga, extranjeros que le damos la oportunidad de entrar al país y roba acá, tres veces la pena, tres veces la pena. Bueno, pero muchos van a decir, ¿por qué tenemos que meterlos en cara a nosotros, pagar el servicio penitenciario, el lugar que ocupan? ¿Por qué no le pegan una patada en el traste y lo mandan a su país? Que justamente, esa fue una ley que se sacó, yo estoy de acuerdo con eso. Pero si se quedan acá, ¿sabés cómo lo mando al sur a Picarielo? Se acaba la joda. Fíjate, y salen, se filman ellos la cara. Están saliendo en televisión nacional, la banda, temible banda de los chilenos, Primicia, es exclusivo de Crónica esto. Es la primera vez que lo vas a ver y de seguro ahora lo vas a empezar a ver, porque es una banda que la policía viene buscando ya hace tiempo, con absolutamente resultados infructuosos. Porque mirá vos cómo actúan, se te cagan de risa, lo tengo que decir así, están las caras, lo suben allí al Instagram. Hay que ser, ¿eh? Hay que ser impuno y tarado para subir. Mirá la guita, pero fíjate, no le entra ni en la mano. ¿Cuánta guita hay ahí? Hay como 100 mil dólares. Te afanan, te destrozan la casa. En la de abajo, en esa que estamos viendo, hasta se roban al perro que en un momento se ve allí. Te roban hasta el caniche. Organizan entradera, te metan en tu casa, hacen investigación previa, por supuesto, y después van y se filman, una joda bárbara. ¿Cuándo lo van a agarrar? ¿Cuándo lo van a agarrar? ¿Sabés de dónde, no, Jorge? Pero exactamente, cuando forme el grupo Alarcón, con este video nada más voy, lo busco y de los calzones, a la cárcel. Bien, todas estas son historias que los tipos van subiendo, porque las historias, ustedes saben, son esas historias instantáneas de Instagram, que subís al toque y duran 24 horas. Los tipos afanando, arma mamiá, ese tiene una ametralladora ahí abajo, tiene una ametralladora. Armados hasta los dientes, y esto es lo que te da bronca también. Sin ser xenófobos, para nada. Digo, ¿vienen estos tipos a chorear acá? No vienen a poner una empresa, a hacer crecer el país. Vienen a chorear. Y esto lo sabe la policía, por supuesto, si lo sabemos nosotros. Esto está denunciado, con estas imágenes. Mirá, se roban todo, te destrozan la casa, se te burlan, te roban a tu perro. Yo te digo, me roban al perro, voy yo con esa ametralladora a buscarlo. No les importa nada, así estamos. La banda de los pibes es esto, que ahora se filman, lo suben a las redes, se te burran. Esto no puede quedar así, Jorge. Pero exactamente, por eso te decía, de oficio voy de los calzones a la cárcel. Y si se me retoban, como se me retoban a los policías, pum, pum, pum. Bien, y luego el mensaje que mandan ustedes, se filman con armas, se regalan solos con Alarcón. Los vamos a buscar a esos, por supuesto, del grupo Alarcón. Son tan imbéciles que muestran la cara con el fierro. Esto es lo que decía yo, ¿eh? 15.54, nos vamos a otro tema, dale, que no se termina. Alerta crónica, lleno de contenido.